Dímelo mi gente, hoy les traigo una bomba y es que como algunos saben anoche Bad Bunny estuvo activo durante 3 horas y media por directo de Instagram En ese directo hizo como un recuento de todos los temas del álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana con historia e información detrás de los temas Pero sin duda lo que se robó el espectáculo y que estaré cubriendo en diferentes videos es que en una sección de ese directo Bad Bunny estuvo poniendo algunos previews Algunos de unos temas que nunca van a salir, otros de temas que vendrán próximamente Habló de muchas cosas super interesantes como un tema con Don Omar y explicó un poco por qué ese tema no salió Y la Jipeta Remix que ya en su momento hablaremos en otro video Pero hoy venimos por un bombazo que tiró a Bad Bunny entre esos previews Y es de un tema nuevo junto a Noel AA que al parecer armó un poco de problema, una pequeña controversia y también confusión Pero iremos paso a paso ya que todo eso lo hablaremos en el video de hoy Por cierto, el tema que escucharon al inicio de este video es Bella Kear de Mi Pana Carrillo Un artista que ya seguro lo conocerán porque se los he recomendado varias veces en el canal Es un artista super duro, sin duda va a ser uno de los artistas que va a explotar pronto Así que si les llama la atención el tema y lo quieren escuchar completo Podrán encontrarlo en las anotaciones del video y en la descripción para que vayan y lo apoyen Primero, lo primero y es que Bad Bunny puso un cortito del tema Este tema ya lo habíamos escuchado antes de que saliera su segundo álbum Yo hago lo que me da la gana Para los que no saben, él ya no le estaban teniendo como una burla de quién es el rey del trap y quién es el dios del trap Y en ese momento Bad Bunny haciendo como que esa burla en sus historias puso un cortito de este tema Mucha gente cuando salió el álbum me estaban preguntando que por qué ese tema no había salido en el proyecto Obviamente no teníamos respuesta y ahora sabemos por qué fue Les voy a poner este preview del tema por si no lo han escuchado Y ahora nos transportamos anoche Donde Bad Bunny puso unos segundos donde se escuchó el brrrr de Anuel Y luego puso un preview mucho más extenso donde se escucha más del tema y la pista que tendrá La cual nos dejó saber que será un maleanteo en una pista de reggaetón como para los tiempos de Héctor Alfader Y como todos esos maleanteos que hacen bastante falta ahorita Les voy a poner este preview para que se disfruten un poquito de este próximo tema de Anuel y de Bad Bunny Música Gracias por ver el video Pero mi gente no todo es color de rosa Porque lo que pasó es que Bad Bunny dijo que todos los temas que él mostró aquí no van a salir Que no era broma, que no era nada Pero yo no creo que sea así El mismo Noah, quien es el que maneja la disquera de Rimas Music y maneja todos los lanzamientos de Bad Bunny Dejó saber que muchos temas en efecto sí van a salir Bad Bunny lo miraba como que Ey sígueme el juego O simplemente decía No, no van a salir Y tal Yo creo que sí saldrán También es que Bad Bunny estuvo un poquito bajo de los efectos del alcohol Porque pasó todo el live bebiendo y disfrutando un rato con sus seguidores Al mismo tiempo creo que será pura estrategia para que la gente no espere estas canciones Ni tampoco se pongan a pedirlos ni a presionar al artista Para que dejen como que todo se quedó ahí y de repente no sorprenda estrenando esos temas Esa es una teoría que yo tengo De todos modos hasta ahorita todos estos temas están cancelados A excepción de uno que otro que él decidió no mostrar porque sí iban a salir Después de que Bad Bunny enseñó el preview con Anuel parece que lo regañaron Y él empezó a pedir perdón de que no había debido de poner ese preview Y hasta decidió despedirse y cortar el live Live el cual ni siquiera guardó Así que solo los que pudieron ver las 3.5 horas completas Saben todo lo que pasó ahí Y los que grabaron la pantalla como yo Obviamente para poderles resaltar algunas de estas cositas que él estuvo hablando Aparte de eso había mucha gente confundida de por qué Bad Bunny pidió perdón Que si era un preview que no debía enseñar y todo lo demás Algo que no todos saben es que los artistas se pueden meter en problemas Hasta problemas legales serios por mostrar previews de temas que no han salido Esto lo supe por algunos directos de artistas en que estaban enseñando previews Y lo que se repetía en muchos era Diablos no puedo poner este tema completo O no puedo poner esta parte en específico del tema Porque me voy a poner en un problema serio Me imagino que lo mismo pasó con Bad Bunny Pero estará en la misma vibra del momento Quiso enseñar un cortecito más del tema Y enseñó que estaba Noel ¿Cuál es el giro o cuál es lo que yo creo que está pasando? De que ya saben que estar cabrón serio Fue el tema del álbum de Bad Bunny Todavía imaginándonos un poco Falta un tema para el álbum de Noel Yo creo que este será el tema para el álbum de Noel A pesar de que lo tenga Bad Bunny Y lo pueda escuchar Claro, es parte del tema también Pero lo que yo creo es que este tema iba a ser una sorpresa Este tema no se sabía que iba a salir Entonces ahora Bad Bunny está poniendo como que Un poco en el spotlight Un poquito en el foco a Noel De que miren Noel tiene otro tema en colaboración a Bad Bunny Es un perreo Está muy duro Lo más seguro es que venga para su álbum Y prácticamente dañó la sorpresa Entonces yo creo que por eso es que está pidiendo perdón Aparte de que pueda meterse en un problema serio Y de nuevo Y ya entienden por qué tengo que separar en varios videos Todo lo que pasó en el live Porque ahora, justo después de que el live de Bad Bunny terminara Y empezara a surgir un montón de clips De lo que Bad Bunny dijo Y de lo que enseñó A Noel subió unas historias un poco extrañas Se le veía como que un poquito molesto Y fronteando Cosa que no entendí Y Bad Bunny a los minutos de esa historia de Anuel Subió una historia Donde él como que fronteando Algunos de sus anillos que tiene Hacia el estilo de NBA de campeonato Puede que sea simplemente una dinámica de ellos Para llamar la atención Y hacer como que un poquito de chiste de nuevo Con todo esto Como que hay una guerra O algo así Pero mucha gente estuvo pendiente A varios detallitos Como de que Anuel no mencionaba a Bad Bunny La vez en que dijo De todos sus colegas del género O las personas que él consideraba sus amigos Al mismo tiempo Bad Bunny cuando estaba poniendo Esta cabrón ser yo Cuando entró la parte de Anuel Que Anuel dice Soy el mejor trapero vivo en mi opinión Bad Bunny le bajó el volumen O le dio pausa No recuerdo muy bien en este momento Pero dice algo así como que ¿Qué le pasa a este diciendo esto? Les voy a poner un clipsito De igual forma Yo creo que es puro vacilón Luego un momento más adelante Lo que dice es como que Yo no fronteo con carros Yo no fronteo con prendas Yo fronteo con música Si pueden sacar un álbum Que tenga 20 temas Y los 20 sean palos Pues ahí hablamos Él estaba hablando un poquito de eso Y ahí Después de todo este live Fue cuando Anuel subió Unas historias un poco molestos Fronteando Que ahora se las voy a poner en pantalla Que aquí es donde les quiero dejar Todo en las opiniones a ustedes Y que ustedes lleguen a las conclusiones ¿Creen que Anuel haya tomado mal a eso? ¿Creen que se hayan molestado Porque Bad Bunny puso el preview? O algo así Déjenmelo saber allá abajo En los comentarios Yo estoy terminando de grabar esto A las 2 de la mañana Porque estaba como que acomodando Todo el material que había grabado Todas las cositas Y ver que contenido les traía primero Así que yo me iré a dormir Ustedes si disfrutaron el video Pues denle like Suscríbanse y compartan Si no están suscritos Pues que se suscriban Que eso me ayudará muchísimo Y nada Gracias por ver el video Terapetón en la casa ¡Suscríbete! 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 Gracias.